Y bueno, pues usted recordará lo que pasó en Acayucan la semana pasada, el asesinato de un funcionario del DIF. Ahora atacaron al síndico de Tecolutla, Alfredo Salazar Nolasca. Tecolutla es un municipio al norte del puerto de Veracruz. Y atacaron a él y a su esposa. Dos sujetos en motocicleta los interceptaron, dispararon en varias ocasiones. En respuesta, el servidor público atropelló a los atacantes. La Fiscalía investiga estos hechos. Gracias por ver el video.